Así dice la máquina. Recuerda que estamos grabando, o grabación en progreso. Señores, hoy es jueves, casi cerramos la semana y con la noticia de un millón y medio de vacunas que llegó de China. Antes de hablar de la vacuna, a la diputada del PRM por La Vega, Amalia Pilarte de López, que prepare sus motetes, como decían en mi campo. Prepare sus bártulos, su bultico, ¿no? Porque usted está en el ojo del huracán, en el ojo de la justicia, diputada. Sobre ella pesa acusaciones muy severas y fuertes, y qué pena, ¿no? Y también qué desconcertante para usted y para la política. Está diputada por La Vega, esposa de un señor también, apellido López, imputado y acusado ante la justicia por el Ministerio Público, de lavado y narcotráfico. La diputada López se ha defendido y dice que puede demostrar el origen de su patrimonio y que no siente vergüenza ni baja la cabeza. El artículo 146 de la Constitución le obliga a usted, diputada, a demostrar el origen de sus bienes, siempre a la entrada y a la salida. De modo que le costará y deberá usted de afrontar la justicia. Y demostrar allí, en sede judicial, que todo lo suyo es limpio y de procedencia legal. Los partidos políticos, y no es el caso de ella sola, los partidos políticos no tienen filtro. Todo el que quiera aspirar, apira, y todo el que quiere presentarse, se presenta. No le importan los partidos, solo le interesan los votos. Y por eso se producen estos eventos desagradables y despreciables de la política. La diputada está en el ojo de la justicia. Y sin duda que tendrá que suturar muy fino, porque le esperan días duros, a esa representante de La Vega. Del PRM que lleva de 2-2 con el otro que agarraron en Miami. Está bateando mil en acusaciones de delitos mayores, señores. Lavado no es cualquier cosa. Habiendo tanta gente decente y honesta en los pueblos, buscan a los que tienen cuarto, sin importarle de dónde vengan y quiénes son. No me refiero solo a ella, es una práctica en este país. Y por eso pasan estos momentos amargos y desconcertantes. Triste esto, ¿no? Y vergonzoso también. Enfrente a la justicia, pues. Ayer decía París de Rafut. Bueno, el problema es que el Ministerio Público ahora persigue a todo el que tenga evidencia y al que le entiende tiene responsabilidad en sus actos. Que se defienda. Y así debe de ser. Uno tiene que ampararse en el poder para demostrar su inocencia. Defiéndalo con evidencia, diputada. Porque la tiene bien difícil con este caso. Que se habla de tráfico incluso de éxtasis. Y otras linduras asquerosas. Valga el oxímoron. Ocímoron es una contradicción geométrica, sí. Linduras preciosas. Digo, feas. Señores. La vacuna. Oigan esto. Para los incrédulos, los fabricantes de historietas, los creadores de imágenes falsas, los alimentadores de mitos, los que viven de los cuentos nostálgicos y los que creen en fantasmas y en demonios y en cosas por el estilo. Para aquellos que fabrican mitologías de los sueños y no sueños de la lotería. Para aquellos que andan levantando historias que solo existen en la ilusión. Para aquellos y aquellas que todavía creen que la vaca andan volando. Oigan esto. 71 por ciento de todos los enfermos y fallecidos por COVID no tenían ninguna vacuna. Y 29 por ciento solo tenía una. ¿Qué significa eso? Que de todo el que entra a una cama COVID a un hospital 7 de cada 10 no tenía ninguna vacuna. El pobre, la pobre. Y casi 30 de cada 100 o casi 3 de cada 10 apenas se había puesto una. Eso significa que las personas que no se inoculan no se ponen la vacuna tienen un riesgo doble, triple de enfermarse y de morir. El doctor Edi Pérez Ten calificadísimo y maestro de la epidemiología y con doctorado en enfermedades tropicales a nivel global. Una autoridad de este país lo decíamos desde siempre. Hizo el estudio del mes de mayo al mes de junio. Y le arrojó esos datos. ¿Qué significa esto? En términos sencillos que si usted no se vacuna tiene muchísima probabilidad de enfermarse, de complicarse y de morir. Y si se vacuna tiene una posibilidad tres veces menos de que eso ocurra. Así de sencillo es el comportamiento clínico del virus del COVID. Ahora usted elige alimentando sus tonterías mentales o ponerse en riesgo de enfermarse. Elija usted ciudadano más claro de ahí ni el agua del salto del rodeo que es un salto que hay en Bonao que se llama también el salto de caquelo y también le llaman el salto de blanco precioso con un agua cristalina como diría Patricia Arache prístina límpida y terza. Más claro de ahí ni el agua del salto del rodeo o se vacuna o no se vacuna maravilloso pero el riesgo suyo será bastante elevado. Por su tonta decisión. Señores y hablando de decisión esto de la Jede de norte de sur de este es un expediente feo es un expediente odioso es un caso escandaloso y poniéndole más oso yo diría que hasta espinoso. Usted sabe lo que significa comprar de manera simulada compro pero no compro nada pero cobro de verdad compro de manera simulada pero cobro de verdad compro en falso y pago en cierto ¿qué es esto? compra simulada préstamos que se hacían ¿para qué los préstamos? en un sector quebrado y con muchísimos problemas crónicos préstamos y luego préstamos se iban por la borda préstamos malversados eso arroja eso arroja la auditoría no le está diciendo el rumbo de la mañana ni un infeliz espermatozoide con suerte que se llama nieve no la auditoría pero no se vaya a usted malejo oigan esta belleza en el norte gastaban dos millones y medio en café pero ¿y qué café del diablo era ese? perdónenme la palabra esta hora mencionándose el pájaro en este tiempo ¿no? pero ¿y qué café de eso mismo era este? ¿y cuánto estómago tenían? ¿y cuánto paladar hay que tener? ¿y qué café era ese que llevaba dos millones y medio de pesos? pero Joel ¿y qué café ese? dos millones en café pero dos millones y medio debo yo de este apartamento en nombre de Dios por 15 años que eso llega como casi a seis millones dos millones en café se bebía del norte eso es que se bañaban en café seguro como Cleopatra en leche miel café y arcilla de Egipto seguro era eso y se daba un masaje porque ¿qué café del carajo es este? dos millones en café pero señores desde el norte ¿y dónde cabe dos millones de este líquido negro de los dioses blancos que llaman el café? ¿y qué es esto? dos millones en café pero yo leí el titular y no quise leer la noticia porque me va a dar una vaina me va a dar un síncope en el nombre de Jesús líbrame Señor de eso dos millones en café pero espérate espérate déjame buscarlo otra vez porque cuidado si leí mal si tengo mi cabeza trastornada ustedes saben que el COVID ha trastornado todo el COVID trastornó hasta los soberanos ahí todo el mundo estaba como asustado por eso algunas cosas no salieron bien pero no es que fue malo los soberanos hicieron bien quedó bonito para la ocasión y para el estrés la ansiedad y la angustia que ha vivido la vida colectiva quedaron demasiado bien no critiquen tanto oigan esto para darle sustento a la noticia el gerente de norte el señor Andrés Cuesto Rosario dijo que encontró que la pasada gestión gastaba alta suma en material gastable no reportaba la compra papel de baño con olores pero no lo reporta llegando a gastar dos millones setecientos treinta y seis mil pesos en una compra de café en el 2019 no pero espérense son 2.7 millones son 2.7 millones ay Padre Santo con 2.7 pago esto yo y sobra cuarto 2.7 millones solo en café compra de gemelo y pisa corbata 295 mil pesos en el nombre de Jesús ¿qué pisa corbata era esa? no era una pisa corbata era seguro un trator con 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 ribetes de oro y de rubí gemelo y pisa corbata 295 mil pesos ¿se sabe lo que es señores? no 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 entonces sumando ahora que llegó Patricia y que sabe de esas cosas del glamour del caché de vivir una vida naif que soft nice ni avangarde una vida de lujo 2.7 millones en café pero que azaroso estómago y paladar era ese perdóname la palabra que soy muy fea de azaroso viene de azar azar quiere decir suerte no es una mala palabra azar quiere decir sortilegio y 295 mil pesos en pisa corbata con 295 mil pesos yo termino de saldar la deuda de funda de un préstamo escogido para mandar a mi hijo estudiar afuera que todavía debo 300 es decir que con el café y lo pisa corbata mi vida estuviera casi resuelta económicamente pero así es la vida en macondo donde todavía un hombre arrastra metales con un imán robando a dos manos señores pero soltemos el café y lo pisa corbata desde norte duele no porque es vergonzoso dice Jenny Berenice faltan más en el tumbe de la lotería faltan más dice un intercambio de frases lapidarias para el proceso el señor dice de mi pueblo mi amigo de muchos años por quien siento hasta pena no dice vine buscando justicia y me tratan como un criminal y dice Jenny Berenice en respuesta usted puede engañar a los sueños de los jugadores de la lotería pero no va a engañar al ministerio público hay hay dos intercambios de frases lapidarias en el inicio de la medida de coerción había una mano maestra una mano maestra que era la que disponía y y resolvía todo en el supuesto fraude de las edes y cual era esa mano maestra llamada el fantasma Patricia tú que eres una leona de dos mundos del mundo urbano y del mundo bucólico y pastoril dime quien era la mano maestra que ponía disponía y resolvía en edeste de norte y edesur como se llama la mano de ese fantasma cuando viene a besarle domingo pae o ricardo nieve o fa o puede ser la jorge que no hay quien la vea cuando viene a ver a francia y la mano maestra o quizás joel o la arache que viene en pingorotada anda siempre con ropa cara o puede ser fafa o jessi como se llama la doña que cumplió año patricia en estos días la del café eres el ciro cuando viene a ver la mano maestra de la edera la diligente responsable y siempre agradable heridane a la que prepara un café maravilloso y usted inigualable o cuando viene a ver a ismaelillo el pequeño ladrón pero pero quien era la mano fantasma la mano maestra en las edes en el como diría mi abuela joel para irme ya en el nombre de jesús estos son los signos de los tiempos escatológico y final apocalíptico y terminar el mundo se está acabando un saludo